buenas tardes como está la gente hermosa de géminis libre y acuario bienvenidos al canal de tarso el 444 esta es la lectura semanal de energías por elemento y esto es el elemento aire y el elemento aire es géminis libre y acuario así que esta lectura está enfocada para estos signos si vamos a ver qué energías van a estar manejando a partir de que les llegó esta lectura ya saben que son lecturas generales no son personales si te resuena lo que dice el vídeo lo que digo yo lo que dicen las energías las tomas lo manifestan lo decretas lo comentas y si no lo soltas y que llegue a alguien corresponde si así funciona esto vamos a ver con el oráculo energía interesante para ustedes la energía del loco tiempo de romper estructuras e innovar la elección de esta carta nos señala que estás o estarás pronto viviendo un nuevo ciclo en alguna área de tu vida ábrete a recibir lo nuevo confía y entrégate sin miedo lo que vendrá el loco te pide que suelte las expectativas a los resultados y te animes a comenzar a cumplir algún sueño que tienes en el tintero que lindo escucha tu corazón sigue tus impulsos siente tu intuición y no temas a liberarte de mandatos y reglas que no vibran con tus deseos es tiempo de libertad expansión nuevos rumbos viajes desapego y originalidad me encantó gemini de acuario arrancamos con una energía innovadora romper estructuras ir por sus sueños vamos a ver qué te dice el tarot en qué tenés que enfocar gemini libre y acuario con estas energías maravillosas vamos a ver a ver a ver bueno se viene la estabilidad emocional si te cansaste de andar barrileteando gemini libre y acuario se viene la estabilidad emocional necesitas centrarte equilibrarte tener estabilidad si y te digo que lo estás pensando bastante le estás dando mucha vuelta en tu cabeza estás analizando la situación si tratando de encontrar un equilibrio emocional si tratando de encontrar un equilibrio emocional ordenar algunos temitas en tu vida gemini libre y acuario para que para tener un nuevo inicio y para eso sabés que tenés que romper estructuras tenés que hacer cambios y mira tengo los cambios a el largo de la fortuna que te digo tenés que saber que tenés que hacer cambios entonces eso te incomoda y te cuesta pero como ya no tenés asumido lo que querés ya identificaste que querés una estabilidad y te querés dejar de joder si entonces lo vas a hacer los cambios si porque son cambios que ya vienen a nivel evolutivo son cambios que vienen por destino así que no te va a costar si cuando decidas cuando decidas tener esa estabilidad si y enfocarte en lo que querés conectando con tu sabiduría divina y dejes de manejarte en un ambiente tóxico de engaños de mentiras de traiciones no salí de ahí salí de ahí porque eso te hace ponerte a la defensiva te baja las energías y las vibraciones sí y una vez que puedas salir de ese entorno tóxico en el que te encontrás de mentiras traiciones o vos yo sé que estás mintiendo y estás transicionando si cuando puedas despegar de esa energía se libera todo si en tu vida fundamental confiar y dejar de estar la defensiva en las situaciones si creer un poco más soltar lo que tenés que soltar de tu pasado emocional para poder tener un nuevo inicio sano y fabuloso en el amor sí una vez que equilibres tus emociones y tengas la estabilidad que estás buscando viene el nuevo inicio en lo económico y el ingreso de dinero si por el que venís trabajando hace rato pero qué pasa estás haciendo estás en plena transformación voz emocional si una vez que termine de hacer esa transformación y tomes las decisiones que tenés que tomar y cierres los ciclos que tenés que cerrar emocionalmente sin culpas sin el resentimiento sin rencor sin volver a repetir ciclos en tu vida si se cierra todo y puedes conectar con tus emociones para avanzar si soltando el pasado esa estrategia que tenés en mente si con respecto a una empresa un proyecto algo si algo que que estás ideando pasó mi gata termina concretándose y dándote los frutos que estás esperando quizás alguna llamada importante que estás esperando de alguna persona con poder que te va a ofrecer algo un jefe hay hay novedades en lo económico pero de una manera ágil y rápida acá sí y tenés el triunfo y el éxito en la parte económica así que que toma todas estas energías géminis libre y acuario así todos esos cambios que tenés que hacer romper estructuras y equilibrarte para poder tener el éxito en tu vida porque una cosa va de la mano con la otra si todo tiene que ver con todo géminis libre y acuario si estás mal emocionalmente vas a estar trabajado y bloqueado económicamente todo tiene que tener un equilibrio en tu vida así es como funciona energéticamente vamos a ver qué te dicen los ángeles del amor qué consejito hay para vos aplicar a la situación en la que te encuentres en la persona que estás pensando si los ángeles te dicen que es amor verdadero aquí está el amor de su vida me encantó vamos con otra energía a ver bueno te dicen luna de miel aprecio el encanto de unas vacaciones en pareja toma para vos géminis libre y acuario dos mensajes de las ángeles del amor maravillosos si es toda esta transformación emocional que estás haciendo todo lo que sanaste y ya tenés claro que querés una estabilidad entonces se empiezan a desbloquear las energías vamos a ver qué te dicen los ángeles arcángel metatron te salió tienes mi ayuda para concretar tu misión juntos escribiremos las páginas del libro de tu vida solo debes soltarte la aventura de vivir plenamente cada día me encantó me encantó es una energía fuertísima la de metatron si no conoces al respecto te invito a que investigues en google que ahí tenés mucha información y vas a ver que es un ángel super poderoso con quienes vas a conectar mujer libra mujer piscis hombre géminis hombre libra mujer acuario y mujer tauro géminis libre y acuario ahí están las energías posibles que van a conectar ya saben que sol luna ascendente y vamos a ver con qué iniciales vas a estar conectando a partir de que llegó esta lectura la adecuación a la situación que te resuene ya sea laboral personal amorosa amigo familia si con lo que te haya resonado la lectura por ahí es ve larga f n h t o y r ve larga f n h t o y r géminis libre y acuario me encantaron las energías que les salieron espero que las aprovechen las decreten las manifiesten en comentarios pongan me gusta se suscriban y hagan toda la tarea que tienen que hacer para que yo crezca en el canal y para volver a encontrarnos la semana que viene los quiero le mando un beso gigante y espero sus comentarios adiós